¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Warframe Y bueno, vamos a continuar rápido y sencillo con los mini gameplays para probar armas Este, y también me faltan un par, este, por mostrarles Así que vamos a echarle ganas y vamos a probar, este, lo que sería la nueva arma Ok, que sería justamente esta, que está enorme también, se supone que es como una guadaña Ok, pero aquí yo creo que no nos vamos a llevar a nuestro pequeño amigo para que nos deje matar a gusto, ¿no? La verdad es que se ve grandísima esta arma, ¿eh? ¡Wow! ¡Y es transparente! Es transparente de la hoja, está muy, muy bonita la verdad, muy bonita Bueno, pues vamos a probarla y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Como siempre, en el nivel más bajito que se pueda, dado que no tenemos mods puestos para nuestro... ¿Cómo se llama? Para nuestra arma, ¿verdad? A ver cómo nos va con esto Bajan A ver Chango, se ve enorme Ahorita que la traía se veía transparente, ahorita ya no, miren ¿Qué? ¡Wow! Pega increíble, ¿no creen? Tiene como una movilidad muy fácil Ok, y luego aquí, ok Eso es normal Normal Tiene onda expansiva No, hombre, está ¿Qué les cuento? Se ve muy bien Muy, muy bien Vamos a ver por acá No, por acá no hay enemigos, pero hay cajitas Vamos por allá Nada más que se trata un poco para dar el primer golpe, ¿eh? Porque la tira, bien loco Está bien chidísima esta, ¿eh? La verdad Yo creo que se va a quedar en mis favoritas Digo, la espada del video anterior La espada morada No estuvo tan mal, ¿eh? Y el mazo, mucho menos Pegaba bastante duro Era lento, era muy lento Pero pegabas muy bien Tu golpe los acabas volando Ya los vi A ver Mate 13 enemigos en mil segundos ¿Es en serio? ¿Ya la subimos de nivel? Ok, ya casi no tengo escudo por estar esperando Ah, es que sé ya No, hombre Es que Ah, que la canción me choca Que hagan eso Que disparen y que vayan haciendo para atrás Ok La ejecución es bastante común Es normal como en la de Vente, güey Es bastante común, ¿no? Como en la hacha Wow Esto es para cuando Cuando te llegan varios enemigos Adiós Increíble Increíble Está muy, muy padre Esta también ¿Qué les cuento? ¿Qué les digo, no? La verdad es que Por la movilidad Y la facilidad que tienes Para golpear Está Futa Está increíble Básicamente es como una escana gigante Ya ven que la escana Es la más fácil de utilizar No, hombre Está Híjole Se las recomiendo Esta y la espada morada anterior Se las recomiendo Las dos Son las mejores Que he probado ¿Eh? Chingue Su madre Ya se me pegó en la mano En el codito Lo maté con una Se quedó como buggeado ¿No? Como viendo hacia el otro lado Justamente tu chompeta En tu chompeta Tu chompeta Vean que mata de uno Súper rápido Realmente No, está Muy buena La verdad Esta es de las De las armas Que yo recomiendo Si quieres matar Rápido Sencillo Y con estilo Esta arma Es la más chida Al menos La mejor que he probado Hasta el momento ¿No? Hijo de la Bueno Al menos se subió ahí Ahí está Aquí en Warframe Siempre Como les encanta Esconder cajas Y cosas Ven Ahí había afinidad Si me salía de filo No le hubiera topado Me he subido hasta allá arriba Pero allá arriba No hay nada De plano No sé si hay otro lugar Ustedes que conozcan A ver Nada Pensé que había Al otro Pero no Y ahora Este ahora es para allá Digo Porque Si saben Hay Este Hay unas cosas Ocultas Aquí En Warframe Que tú las escaneas Y te dan Pues X madre ¿No? Información Mensaje raro Para que vayas a encontrar A un Este A otro Warframe Que se llama Mirage Son de los De los Warframe Son de los Tenos más lucibles De De topar ¿No? Bueno También tiene su chiste Es un tipo de misión Y Yo apenas voy Apenas voy Para allá Chale ya Wow Está Esta arma Es la polla Con cebolla No Si siempre Les corta el brazo ¿Están cuenta? Como que Los incapacita Que es Con el arma Con el que Ah ya lo vi Es el arma Con el que Bueno Es el brazo Con el que Disparan Los incapacita A la mitad Güey Aush Está buenísima Esta arma Realmente está Muy Muy buena Y bueno Pues ahora sí Que si quieren Unirse al clan Y jugar conmigo Ahí con la banda Y todo el pedo Cotorrear Este Pueden hacerlo Pueden hacerlo Fácilmente Aquí les voy a dejar Un link Abajo en la descripción Para facebook Te redirecciona Nuestro Nuestra página De facebook Ok Nada más Nos mandan Un mensajito Oye Me dicen Oye Que pedo Quiero agregarte Y pues Órale Con gusto Me pasan tu nombre Yo los agrego Mientras más Grande este clan Mejor Ya tenemos Para varias cosas Genial Y listo Terminamos con todos Está padrísima Me gusta Hasta como se ve Está muy padre Esta arma Muy muy padre Yo creo que se queda En la lista De número uno De las que he probado Está muy muy chida Afinidad Y todo Nada Está padrísima Me encantó Esta arma De las que hemos Estado probando Queda en el número uno Venga Pero el número uno Así de las más chidas Son mis Mis achitas dobles ¿Eh? Como pegas rápido Con esta foto De volada Mata De volada Pero a mí Estas gananlas De nivel 30 Y lleno de mort Que si no Como todas las cosas No haces nada Y en cambio Esta que apenas Este Somos nivel 2 Creo Si nivel 2 Somos nivel 2 Apenas Pegas bastante bien ¿Eh? Pegas Pegas Muy bien A ver Y vean Te pones aquí En medio Y a los Los dos Los abres Está muy padre Digo Para ser un arma Tan grande Pegas muy rápido Muy muy rápido Ahora Donde están Los perrinis Vamos a matar A los perrinis Ja ja La ejecución A los perros Con fe Casi no les hacen Nada Ya me excité Ya estaban muertos Y le seguía pegando ¿Verdad? Vamos a matar Sus casitas Pues no sé Cómo les Haya Haya aparecido Estos gameplays Cortitos Cortitos Ya saben Ya saben Ya saben Ya yo creo que Ya de ahora en adelante Los voy a hacer así Porque Si se han dado cuenta He estado fallando Muchos días En el caso de Pues de subir videos Más que nada A ver Ven Si O sea Hombre Me encanta meterme en la bola Y estar así de a loco Y ven Ya los acabé Ja Increíble Está muy padre esta arma Hace mucho daño Y aunque parece Que está pesadota Es bien ligerita Y bueno Aquí les voy a mostrar De una vez Como plus ¿Verdad? Como plus Este Para sacar este menú Ustedes dejan presionado el Q ¿Ok? Porque aquí no tengo nada What the fuck Bueno En fin Estas son herramientas Que ustedes pueden encontrar En la tienda Si no han ido Al repetidor La Arunda Búsquenlo Está en un planeta Que es Este Saturno Creo que Saturno Me parece Este Vayan al repetidor La Arunda Es un Este No es una misión Es Una nave En la que ustedes llegan Y Más que nada Pues te dan misiones Hay planes Y hay de todo ¿No? Ustedes consiguen esto Con un wey que se llama Cephalon Simari Le dan click derecho Y ahí abajo Como pueden ver Hay una cosita Que se llama Curia Vamos a ver Si no A ver Ahí está Es lo más cercano Que me puedo acercar Es una cosita Que se llama Curia Bueno Con este Creo que es más fácil Así Con este Escáner Pues bueno Muy sencillo ¿No? Se lo pone En click derecho Para poner la mira Y cuando le apunten Le dejan presionar El click normal Hasta que lo resisten Bueno Pues ahí les van a empezar A salir los mensajes Ocultos Mensajes raros Y bueno Son de las rarezas Que hay aquí en Warframe Hay varios tirados Por todos los niveles Ok Son muy difíciles De encontrar Porque son muy Chiquitititos Como Que tan chiquitos Déjenme les digo Hagan de cuenta Como esta piedra Que se ve aquí O esta mancha Blanca Que se ve aquí Como de ese tamaño Ok Pues bueno banda Hasta aquí vamos a dejar Este video Aquí se termina La misión Y yo aquí termino El gameplay Nos vemos en la próxima Banditos Espero que lo hayan disfrutado Disfrutado Y nos vemos Prende Dos Y nos vemos en la próxima